El poder del amor está en tu interior, ten fe y búscalo cada día y en cada momento. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, y es que el amor se mantiene firme ante todo. El amor es el mayor tesoro que poseemos, así que siéntete agradecido por ello. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, ni es orgulloso. El amor no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita y no tiene en cuenta al mal recibido. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad, porque el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lucha y esfuérzate por ser mejor persona cada día. Busca lo que hay de bueno en ti y muéstralo a los demás. Vive con sencillez, con humildad, esto te hará grande ante los demás. Abre tu corazón al amor y al perdón, porque esto te hará libre y dejará fluir la nobleza que habita en ti. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y que la siga. Lucha y esfuérzate por ser mejor persona cada día. Lucha y esfuérzate por ser mejor persona cada día. Lucha y esfuérzate por ser mejor persona cada día. Lucha y esfuérzate por ser mejor persona cada día. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!